Nos vamos bajando de la cortina, ya rumbo al fuerte Y ya nos... ¡Para vos jóvenes! Ahí vamos Está suave el caminito, eh Con cuidadito eso sí, porque está... Te descuidas tantito y me aromeas Pero está muy bonito esto Ahí se ve el túnel de la presa Miguel Hidalgo Aquí vamos Muy bonito todo Ahora sí, vamos tomando ya El camino hacia el fuerte Está muy cerca Son... 11 kilómetros hasta la cortina desde el fuerte Y vale mucho la pena Se lo recomiendo Si vienen al fuerte, pues piérdense un poquito hacia acá y... Y les va a gustar Si les gusta la naturaleza, les va a gustar Está muy bonito hacia acá Vio verde todo Las vistas desde la cortina y la presa están espectaculares El camino, pues... Está muy bueno La carretera... Excelente Muy bien cuidada Alguno que otro pequeño hoyo, pero muy pocos Así que... Así que... Vale la pena venir Aquí se ve la cortina Esperamos... Ojalá y... Mejoren los envases Que haya bastante lluvia A ver si podemos venir luego A filmar esto Ya con más agua